Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en OnePlus 11. Para eso hay que acceder a Ajustes, y luego de Ajustes elegir la opción Ajustes Adicionales, es una de las últimas de aquí, la verde, la con este ícono. Luego pulsamos la tercera opción, Teclado y Método de Entrada, y aquí arriba aparece la información de nuestro teclado actual, en este caso es Geboard. Entonces aquí más abajo pulsamos Gestionar teclados y pulsamos Geboard aquí para acceder a Ajustes de teclado. Luego pulsamos obviamente Idiomas, la primera opción, y más abajo Añadir teclado. Y ahora podemos poner aquí cualquier bueno teclado, nosotros vamos a poner el teclado alemán, por ejemplo, de Alemania. Bueno, aquí elegimos Variedad, vamos a poner el teclado con las diéresis, para, bueno, luego poder, bueno, usar dos teclados diferentes en un mensaje. Pulsamos más abajo EZO, y como ves el teclado ya está añadido al dispositivo. Ahora vamos a iniciar un chat para, bueno, para ver cómo usar ambos teclados. Bueno, como ves ahora usamos el teclado español, tenemos la ñ, para ver el teclado alemán, pulsamos esta tecla aquí, como ves tenemos, bueno, las diéresis. Bueno, y podemos también mantener pulsada la tecla para ver la lista de teclados. Si tienes más es súper útil. Bueno, y si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo, hay que simplemente pulsar esta opción para acceder a Ajustes de idioma, bueno, de idiomas, de teclado Hebert. Entonces volvemos simplemente a esta lista, y simplemente deslizamos el dedo hacia la izquierda para eliminar el teclado alemán, así. Y como ves el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.